Para nosotros es importante que los socios sepan qué se hacen con sus aportes. Por eso es que les preparamos este informe. Hemos logrado un acuerdo comercial para la provisión de indumentaria deportiva en exclusividad con la empresa chilena KS7, por el cual recibiremos 3.000 prendas de dicha indumentaria para ser aprovechadas en la institución. Todos los fines de semana entregamos alimentos para los niños de la Escuela 145, 7 y Javíl 142. En las formativas venimos trabajando fuerte, mejorando algunos aspectos, fundamentalmente la captación, donde queremos que un porcentaje bien importante de lo mejor de cada generación que arranca en séptima, bueno, venga el Tacuarembó Fútbol Club. Y bueno, trabajar sin duda en la formación con un proyecto de formativas que está encabezado por el profesor Julio Brunel. También es fundamental para el desarrollo de las formativas la estructura donde se viene trabajando fuerte desde fines del año pasado para generar un estadio propio y canchas para entrenamiento que nos parece fundamental para el desarrollo del futuro jugador de la institución. Que formativas tengan las mismas condiciones para entrenar que primera. que cada categoría tenga su espacio y orden. que todo lo que se ha invertido en herramientas tenga su lugar. que nuestro usuario tenga todas las comodidades y la limpieza para recibir los distintos planteles. Desde lo económico financiero, la institución en los últimos años viene trabajando de una forma ardua y prolija que es lo que nos ha permitido en este último tiempo de que estamos viviendo de una epidemia a nivel mundial manejar la institución de una manera muy sólida y no escapando de la realidad de lo que es nuestro futuro. Trabajamos para hacerte llegar toda la información actualizada y también la historia del club. Te invitamos a colaborar con nuestro complejo. Aquí abajo le dejamos un número de cuenta. ¡Gracias!